¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo he hecho para prepararme? Bueno, cabe decir que las vacas No sé por qué, pero se han ido muchas Y solamente quedan dos, por lo tanto voy a tener que hacer Que se procreen Después los cultivos estos, veis que han crecido y bueno, he hecho diferentes Cosas que os voy a enseñar, entre ellas Esto de aquí, que es la sala de pociones Que es donde vamos a ir ahora, vamos a hacernos cuantas pociones Para luchar contra Herbrine Después, esto que tenemos que acabarlo Y bueno, vamos a empezar ya con las pociones Vamos a hacernos cuantas pociones Ahí veis que bueno, he hecho una estructura para el portal Para que no entren muchos zombies ni nada, pero bueno Entrarán igual, ya lo sé Y bueno, lo que he hecho también es adaptar un poquito el terreno Veis que, bueno, pues he hecho así un estilo Piramidal porque Me es más fácil comunicarme por todo eso Y tal vez faltaría poner vallas y todo eso Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora son pociones Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser Coger ojos de araña de estos Esto también Ah, sí, también tengo que coger esto de aquí Esto de aquí Y lo que quería mirar si se podía hacer esto O era cosa mía Vale, pues voy a necesitar azúcar, azúcar, azúcar Azúcar A ver, azúcar, azúcar ¿Cómo se hacía el azúcar? A ver, aquí ¿Vale? Ponemos uno de azúcar Y con uno de azúcar aquí Esto de aquí Y un ojo de araña aquí Nos da un ojo de araña fermentado Y necesitamos ¿Cuándo necesitamos? Uno, dos, tres Pues otro Otro, 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 otro Vale, ponemos otro Esperad que me hago otro De esto Y ahora veréis por qué estoy haciendo Ojos de araña fermentado, ¿vale? Ponemos otro aquí Y nos da otro ojo de araña Vale, perfecto Pues ahora nos salimos de aquí Ah, espera Voy a coger comida que tenía por aquí Porque me voy a morir de hambre Perfecto Aquí se está quemando cristal Y os voy a enseñar Cómo se hacen pociones, ¿vale? Pues si alguien no lo sabe Me voy a aprovechar en este vídeo Para enseñaros un poquito Cómo hacer las pociones De daño instantáneo Es la que vamos a hacer en este vídeo Daño instantáneo 1 No podemos hacer daño instantáneo 2 Porque no tenemos Polvo Polvo luminoso Por tanto Lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí encima Ponemos Una verruga bisal Aquí Ahora hacemos aquí Aquí Vamos a hacer Unas cuantas pociones Unas cuantos frascos Estos frascos Los vamos a llenar de agua Uno, dos, tres Los vamos a poner aquí Uno, dos, tres Y ahora Esta verruga bisal Que hemos conseguido Hace el efecto De que estos frascos de agua Que ahora mismo están vacíos Se puedan convertir en pociones Mientras tanto Vamos a hacer Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y vamos a poner Otra verruga bisal Aquí encima Solamente una Vale Ahora cuando esto acabe Que ahora ya ha acabado Ah, espera Lo voy a dejar Vamos a hacer Que sobre estas Se ponga el efecto Se ponga el efecto De ojo de araña Que esto Al poner un ojo de araña Aquí Sobre estas pociones Hace Que la poción resultante Sea la de veneno Esa que nos va envenenando Bueno, aquí veis que Ha acabado esta Y esto Lo vamos a Vamos a poner otro Es que si pongo otro Estoy pensando Que quiero hacer exactamente Vale, sí Tenemos que poner otro Y así los hacemos ya a la vez Y veis que ya tenemos Pociones de veneno Y ahora ponemos Un ojo de araña Fermentado aquí arriba Para hacer que estas Pociones de veneno Se conviertan en Pociones de daño instantáneo Es decir Que estas tres de aquí No sean poción de veneno Sino que sean poción De daño instantáneo A ver esto como va Cuando esto acabe Ponemos más de lo mismo Más de lo mismo Y ahora nos vamos a casa Porque tenemos que coger Pólvora Porque estas pociones Como veis Son pociones frascos Que se bebe la propia persona Que tiene el veneno Pero no nos interesa Que nosotros mismos Nos hagamos daño Por tanto vamos aquí Cogemos pólvora Mira nos viene justo Perfecto Pensación que tenía más Y vamos a ponerlo Todo esto es para que Cuando nos encontramos A Herobrine Se las tiramos Y a ver si funcionan Porque claro Sería lo bueno Vale ahora ponemos Uno de pólvora aquí encima Uno de pólvora aquí encima Y de mientras que estamos aquí Vamos a colocar Aquí afuera Todo lo que es la caña de azúcar Porque vamos a necesitarla Para lo que viene siendo Los libros Y todo eso Vale perfecto Más por aquí Por aquí por aquí Tiri Porque me apetece Me apetece matar a Herobrine Y sé que con Sé que no va a ser fácil Pero yo quiero conseguirlo Quiero matarlo Si lo mato soy feliz Así que Como veis Tengo once de cuero A ver esto como va Vale veis Veis que ahora las pociones Se han convertido en pociones de tirar O sea Ahora no son pociones de beper Sino de tirar, así que las cogemos Y nos las llevamos y nos vamos a dormir Antes de que se haga, ah también me voy a dejar aquí El caldero, lo voy a dejar aquí Y perfecto, veis que tenemos nuestra sala de pociones Super guay, ahí mismo Así que lo que vamos a hacer va a ser dormir Uy 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 uy, espero que no me vean los zombies Que quiero dormir, tranquilito Vamos, vale, ahora vamos a hacer Libros y estanterías para ponerlas En su sitio y encantarnos cosillas Eh... Libros tenía yo Vale, tengo dos libros Perfecto, pues ahora cogemos La que tenemos aquí, hacemos así Nos da tres de esto Y estos tres así, los ponemos así Ponemos cuero Aquí, ahora tenemos Trece libros, trece libros se convierten en tres estanterías Más o menos, ¿no? Tres, no, cuatro Cuatro estanterías conseguiremos Bueno, no está mal, no está mal Vale, ponemos más por aquí Vale, más por aquí Ahí Ahora, ya le ponemos esto así Sí, son cuatro Vale, perfecto Ahora tenemos cuatro estanterías más Que vamos a colocar ahora mismo Y vamos a encantarnos lo que es la armadura Que tengo allí en el inventario En un cofre, como sabéis Que no he usado La de diamante Aquí veis las vaquitas, pobrecitas Vamos a darles un poquito de trigo, ¿no? Vale, vamos a darle trigo Hola, vaquita Toma Y la otra Uy ¿Dónde está la minivaca? La minivaca, no la veo Minivaca ¿Dónde estás, minivaca? No veo la minivaca Bueno Y ahora vamos a poner los de estos de aquí Y vamos a empezar a encantar cosillas También a encantar el arma Porque sería Estaría bien encantarse el arma, ¿no? Digo yo Vale Vamos a quitar Uno Uno Y uno Y uno por aquí Perfecto Y ahora vamos a encantarnos Bueno, nos encantamos ya el arma Tengo nivel 28 Sin problema Creo que nivel 4 Prediciendo los antrópodos Uno O sea, una mierda O sea, vaya mierda me ha tocado En fin En fin, en fin, en fin Porque eso quiere decir que Prediciendo los antrópodos Es El hechizo Que significa Que tú al darle a los A las arañas Les afectas más Que ya miras tú Que bien A ver, ¿dónde está mi armadura? Vale Vaya, vaya Hasta aquí Vale, pues voy a dejar Todo lo que viene siendo Esto por aquí Esto por aquí Ahora sí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a dejar Esto, esto y esto Esto lo hago para organizarme ¿Vale? Porque Si no, no me aclaro Y después El frasco ¿El frasco dónde lo dejo? Yo creo que lo voy a dejar aquí Perfecto Ya tenemos todo esto Que es todo lo que nos vamos a llevar Juntamente con Nuestro arco de infinidad ¿Dónde está nuestro arco de infinidad, tío? Yo tenía un arco de infinidad Yo tenía un arco con infinidad No me hagas que lo he perdido ¿Y mi arco? Yo tenía un arco con infinidad Porque me acuerdo Como si fuera ayer que lo tenía ¿En serio tenía un arco con infinidad? Ah, no Lo tenían en la otra serie La de mundo misterioso Vale, me acabo de liar Pero que Pero que vamos Vale, pues llevamos esto Y no tengo flechas Ahora que lo veo Y vamos a coger Nuestra armadura de aquí Y vamos a encantarla Tenemos nivel 24 Por tanto Son 4 piezas Vale Por tanto Unos 7 niveles cada uno Más o menos Bueno, unos 8 para ser concretos Si nos da exactos Así que 8 niveles 8 3 Porque igual No vamos a gastarnos más Porque no nos va a dar 2 Protección 1 Perfecto Y este tiene 11 Así que va 7 Vale, pues tenemos Protección contra proyectiles Protección contra proyectiles Protección 1 Y protección 1 Para luchar contra Herobrine Hubiera estado bien Gastarnos Por ejemplo Muchos niveles En una sola pieza Para tener protección 4 Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a dejar aquí Lo que viene siendo armadura Y ahora sí que sí Nos vamos a buscar a Herobrine Me voy a llevar un poquito de tierra Por si pasa algo Y yo creo que voy listo Sin problema Os voy a dejar a confinar Un poquito de Esto por aquí Y esto por aquí Voy a dejar eso por aquí Y ya lo pondré en su sitio después Y nos vamos ahora sí A buscar a Herobrine Voy a poner antes de nada Un waypoint Casita bonita Por si me pierdo Que esperemos que no Y ahora tenemos aquí Nuestro waypoint De casita bonita Así que bueno Nos vamos de nuestra casita bonita Y nos vamos a buscar a Herobrine Y me diréis ¿Cómo vas a buscar a Herobrine? Herobrine está Porque yo Para hacer esta casita Como veis aquí tan bonita Tuve que volver a ir al desierto Porque No tenía suficiente En mi escala Que conseguí No era suficiente Y lógicamente Me encontré a Herobrine Por el camino Me encontré vacas Que me seguían Y cosas así Pero para hacer el tema Rapidillo Porque solamente Quería coger eso Yo creo que con pociones De estas No deberíamos tener Ningún problema Para luchar contra él Yo espero que la afecten Porque si no la afectan Ya sea la hostia Son pociones De Daño instantáneo Uno Podríamos potenciarlas Sin mal no recuerdo A daño instantáneo Dos Pero para ello Necesitamos ¿Cómo era? ¿Cómo era lo que necesitábamos? Necesitábamos Piedra luminosa O sea polvo Polvo de eso Polvo del de Glowstone Pero como no tenemos Porque no lo cogimos En el infierno Pues no podemos Así que bueno No pasa nada Espera antes de nada Antes de seguir Voy a tener que cruzar ¿Y eso? Voy a hacer que no me vea Muere No mate No mate No mate Bueno vamos a coger esto Soy consciente De que no lo he matado Soy perfectamente consciente Hacemos esto aquí Y creo que me falta otro de madera Vale Y ahora me voy a hacer un barquito Un barquito chiquitito Vale Otro por aquí Perfecto Ponemos uno aquí Y nos hacemos un barquito De ahora sí que sí Nos vamos Nos vamos Titi tiritiriti 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 Espera antes de nada Vamos vamos Vámonos Vamos Mira 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 Si es que si no mato ya a Herobrine Madre mía Vamos a por Herobrine A por él A por él A por él Y ya sé a dónde voy Me diréis Zeropan ¿Tú sabes dónde vas exactamente? Si mira Si no os pongo el minimapa Porque está para allá Para allá Para allá Para allá Porque aquí me acuerdo que tenías que cruzar ahora ¿Veis? Sí, sí, sí Ahora aquí está la otra islita Yo, 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 ya controlo, chicos No os preocupéis por mí Mirad los calamares, qué bonitos que son, calamares azules ¡Calamares! ¡Calamares! ¡Con la boca grande! Vale, voy a intentar no chocar Bueno, voy a tener que chocar igualmente Voy a intentar pasar de la costa Para allá, para allá Para allá, porque así me ahorro trayecto Porque si veis Y si paso por aquí Bueno, o sea, lo mismo Si es que tú también ¡Barquito! ¿Veis que lo he conservado? Si lo rompéis antes de que llegue a la costa Y se rompa por sí solo Lo conserváis Si no os da palitos Y madera, si se rompe por sí solo Por lo tanto, mejor que lo rompáis vosotros, ¿no? ¿Estaría bien? Oh, ¿veis? Me tendría que haber llevado un cubo de lava Para tirar solo encima, si me lo encuentro Cuando he estado... Mira ¿Veis esa vaca? ¿Veis esa vaca que tiene los ojos blancos? ¿O no? Eso quiere decir que está controlada por Herobrine O que, bueno, es maléfica O que Herobrine está cerca Haced las conclusiones que vosotros veáis Vale, va Salgamos Salgamos Ahí hay otra Que me imagino que más de lo mismo Si se mueve raro Ahí tiene los ojos blancos Sí, miradla Da un miedo Se me da un miedo A mí estas vacas Yo voy a pasar de ella Porque Estas vacas no me caen bien Y vamos bien, ¿eh, chicos? ¿Veis que para allá Si seguíamos recto Llegaríamos hasta donde tenemos que llegar? ¡Eh! Si cuando se giran así repentinamente Dan un yuyu Que mae mía Mae mía Está muy cerca, ¿eh? Del desierto, ya os digo Está un poquito lejos de mi casa Está un poco muchísimo Pero bueno No está mal ¿Veis? Aquí hay una cueva muy interesante Y a ver dónde está Herobrine Que le quiero tirar las pociones encima De verdad me pensaba que tenía un arco con infinidad Creo que es en la serie de Mundo Misterioso Me ha venido un lapsus Que flipas Porque yo estaba yo ahí Todo emocionado Porque iba a coger mi arco de infinidad Y darle cuando lo viera Pero no, 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 no Vale Hoy Herobrine debe morir Cuando he estado por aquí explorando Me he encontrado una trampa Que vamos a visitar ahora Mírala Está allí ¿Veis esos cristales? Esos cristales los deja él Él mismo los deja Porque es muy majo Así que vamos a romper esos cristales Porque vete a saber tú qué hay ahí ¡Oba! Vaca maja Vale Vamos a ver estos cristales ¿Qué coño son? ¿Sabéis estos cristales? Yo no los deje aquí Digo yo que tendrán algo ¿O no? No, 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 no No tiene ninguna pinta De que haya nada Bueno Pues vamos a pasar de ellos Vale Sigamos Lo que está aquí Herobrine ¿Dónde estás? Maldito Bastardo ¿Dónde estás? Hay una vaca Ahí está Ahí está el templo Que destruí Si queréis Ahora iremos Os enseño Todo lo que recogí De más ¿Veis que las vacas estas Cuando las pegas tú No te dan nada? ¿Y esto de aquí Es que me da un yuyu? Porque no sé si esto lo ha hecho Herobrine Si es de Minecraft ya original No lo sé Pero vamos Que con mala leche está hecho esto Vale Salgamos Sé que queríais que muriera Y me tirara Pero no Hoy no Hoy no Hoy sí me mata alguien Que sea Herobrine Vale Si subimos aquí Os enseño el templito este Tan bonito Precioso A sala de noche Quiere decir que hay más probabilidades De que venga Herobrine Y bueno Como lo veis aquí El templo este Lo destruí bastante Había una montañita Llena de arenisca Y todo eso Que recogí Para poder hacer el templo De pociones Señora vaca Vamos a mirar a la vaca Vaca Hola Hola vaca Vaca ¿Por qué estás poseída? Es que si no le hago nada No me hace nada de ella Vale Ahora preparados Porque estamos de noche Y en el desierto Que son los dos requisitos perfectos Para que aparezca Herobrine Porque Herobrine Suele aparecer En lo que vienen siendo desiertos Por cierto Esto está en Peaceful Ah vale Es que me lo parece Porque no me encuentra nada Y aparte Es de noche Y de noche también Herobrine Suele aparecer Como si fuera un monstruo normal La probabilidad que tengo puesta De que aparezca Es del 11% Normalmente está al 10% Es decir Cuando te lo instalas El mod Hay un archivo que pone Probability O Spawning No sé qué Lo tengo al 11% Subí uno por cierto Porque no quería exagerarlo Tampoco muchísimo Pero bueno Que es más alto Por cierto Aquello Aquello lo ilumine yo Lo ilumine Lo ilumine Lo que no tengo son flechas Tengo de todo menos flechas Hola vaca Voy a pasar de ti Tengo ganas de usar las pociones Te lo juro Herobrine ¿Dónde estás? Toma ya Me quedo con su pólvora Que nos va a ir bien Para hacer más pociones Herobrine ¿Dónde estás? Herobrine ¿Dónde está? Es que no lo veo Porque no aparece O sea Están los esqueletos Y los monstruos Pero él no está Herobrine ¿Dónde estás? Herobrine A ver si ahora apareces más Hola majo Muy majo tú Vamos Herobrine Te estoy esperando Estoy aquí En tu casa En tu refugio Muéstrate Herobrine Herobrine Muéstrate ¿Dónde estás? Herobrine Si no aparece dentro de un minuto o dos Lo que haré es poner otro totem Por aquí Y así seguro que aparece Así hay dos totems Lo pondría con el creativo chicos No os penséis que lo voy a Voy a ir a casa A coger el oro A hacer dos bloques Uff Sería un lío que flipas Lo siento Herobrine Tú te lo has buscado Uno Uno ¿Qué más era? Era Esto podéis llamarlo Lo trampas Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver si lo encuentro Claro está Que está A mí me suena que está por aquí Pero es que no lo veo Que también suele pasar eso Que cuando quieres ver algo No lo encuentras O sea Los discos están aquí Los discos Pero la cabeza Tendría que estar aquí Y no está ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde estás? Herobrine ¿Veis esto que pone? Estos son los discos de Herobrine No lo encuentro Es que si me pongo en creativo A ver Me voy a poner en creativo Porque en creativo Te salía por aquí ¿No sale? ¿Lo veis? ¿Qué no sale? A ver Esto es muy raro Porque las vacas Están tontas Pero la cabeza No está Me parece muy raro eso A ver Ah mira Los está aquí Me cago en tú Vale Después necesito Uno de estos Y un Pedernal de estos Perfecto Vamos a invocar a Herobrine Otra vez Porque como no aparece Lo siento Por usar Estos son trampas chicos Ya lo sé perfectamente Perdonadme Por todos aquellos Que queréis Que queréis que haga la serie Sin trampas Pero Entended que yo quiero Que aparezca Herobrine Porque quiero matarlo Y si no aparece Pues Muy mal Vale You don't know what you did Vamos Vamos ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 ¿Ahora qué Herobrine? Estoy aquí Ahora tienes dos totems Puedes aparecer más veces Vamos ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? Porque eres un cagao Por eso no apareces Porque eres un cagao Cagao Sí, 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 sí Cagao ¡Muere! Perfecto Tener peal para mí Para escapar ¿Veis? Como tengo perdición De los antrópodos ¿Veis que le afecta más? Que le sale como una cosa En cambio a este no le sale Por lo que os decía Que afecto más a eso A la macho Una armadura de cuero ¡Qué susto leñe! ¡Wow! Nunca había saltado tanto Por un creeper En serio Madre mía Madre mía ¡Eh, eh, eh! Suerte que tengo Protección contra proyectiles Contra explosiones No tengo Pero vamos Que no me vendría mal Hola tío ¿Dónde está Herobrine? O sea, en serio No viene Yo aquí buscándolo O sea, cuando lo buscas No viene Cuando no lo quieres Es que es increíble eso Herobrine ¿Dónde estás? Herobrine Vamos, va Que te estamos esperando Que la fiesta sin ti No tiene sentido Herobrine ¿Dónde estás? Vamos a seguir Vamos a seguir para allá A ver si nos lo encontramos No sé Tal vez está haciendo algo Y por eso no viene O me está quemando la casa Yo qué sé Con lo pesado que es Eh, muere Vale, las alunas también Nos van muy bien Por lo de los ojos Ya sabéis Que los acabamos de usar Hace un momento Y nos los hemos gastado Ya todos Los esqueletos me van bien Para las flechas Y bueno, aparte Mira, estoy consiguiendo experiencia Eh Tú no me dispares, eh Pues os juro Que pensaba que tenía un arco Con infinidad Mira, si no aparece Pongo otro totem O sea, pongo los que haga falta De totems Los ojos los tiene rojo Quiere decir que está por aquí ¿No? Yo no sé qué significaban Los ojos Pero Pero este hombre Pasa de mi cara O sea, dice Eh, que me quieres matar Y tienes pociones Pues ahora no vengo A ver si se toca pelotas Es que siempre que venía Al desierto Estaba Hoy ¿Por qué no está? ¡Ah! Me ha soltado Pantalones ¡Wa! Pantalones Con protección Tío ¡Eh! Y un disco ¡Wow! Perfecto Pues mira Yo lo siento mucho Pero voy a poner otro totem O sea, voy a poner los totems Que haga falta Para que aparezca Sí, 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 sí Como lo oís Yo quiero Que aparezca este buen hombre Y como no aparece Voy a tener que Hacer todo esto Todo sea por vosotros, chicos Para que lo veáis ¿What? Ahora aparece Cabrón ¿Y este por qué no va? ¿Veis que no va este? Ay, yo que sé Ya no entiendo nada Yo ya hace rato Que me he perdido Hola, majo ¿Tú dónde has salido? Si estoy aquí Vamos, a ver Hay uno, dos, tres Totems de estos O sea Ahora, si no apareces ¿Por qué no te salen los cojones? Así de claro O porque está iluminado Pero no tendría que tener mucho sentido eso Pero bueno Si es eso Ya lo quito ¡Hero Brine! Por favor Que quiero matarte No, si se va a hacer de día Y no habrá aparecido Vamos, Herobrine Que no llevo Mira, mira No llevo nada de armadura Mira, me la quito ¿Veis? ¿Ves? ¿Ves? Ahora aprovechate, va Joder, tío Soy todo débil, eh Sin mi armadura de arriba Eh Joder, ¿pero esto qué es? Un arquero este Mira, no aparece, tío ¿Pero cómo puede ser eso? O sea, las vacas sí Pero él no A ver, chicos Voy a ir un momento Al archivo aquel Y a modificarlo Y ponerlo más alto A ver si es que es algo de eso Vale, chicos He aumentado La probabilidad a 50 De que aparezca O sea, es que ahora si no aparece Vamos Estaba a 10 puestos No sé por qué Si yo lo puse a 11 Pero bueno Ahora está a 50 Me imagino que es sobre 100 Espero que no sea sobre 10 Porque si no ya la he cagado Pero bueno Que ahora Herobrine Debería estar por aquí Dando vueltas Supongo ¿Que tengo que romper esto? Es que no sé No entiendo nada ¿What? Pero aparece O sea, lo único que veo Son Endermans Herobrine ¿Dónde estás? Herobrine ¿Herobrine? Herobrine Ahora deberías aparecer No vengas con tonterías ¿Y esto? Uch ¿Y esto? Estoy viendo Patos Bah Yo no me fío No me fío De las minas Porque quiero matar A Herobrine No me fío De nada De nadie Herobrine ¿Dónde estás? Me está poniendo De los nervios Si no Si no Si no A ver Herobrine En serio Tío ¿Dónde estás? Que solo quiero Hablar contigo Mira Voy a hacer una cosa Que me dijisteis que hiciera Haciendo trampa Sí Pero La haré Porque no quiero acabar la serie Sin haberlo hecho Por tanto voy a hacer cama Cama Voy a ponerla aquí Voy a hacer que se haga de noche Me voy a poner a dormir Después de haber comido Claro está Y vamos a dormir Porque me habéis dicho Que si duermo al lado de un totem Me da pesadillas Así que vamos a dormir Porque No sé a que me No tío No pasa nada O sea No lo entiendo ¿Lo veis? No entiendo nada 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 entiendo yo Nada entiendo yo Nada entiendo yo Nada entiendo yo Porque Herobrine No está No está No está No está En serio O sea ¿Veis? No ha aparecido ni ahora Me decíais Si se hacía eso Aparecía Por tanto No está O sea Ahora hay muchas vacas Vale Eso sí Pero tío Que yo quiero a Herobrine Que aparezca No quiero vacas Tío Solo que quiero Ay chicos Os juro que no entiendo nada Mira yo lo siento mucho chicos Por todos vosotros Porque tal vez estaréis enfadados Porque no lo he encontrado O bueno He ido haciendo cosas Pero de verdad Lo siento muchísimo Por haber estado Tantísimo rato Buscando a Herobrine Y que no aparezca De verdad chicos Lo siento muchísimo Voy a estar ahora Arreglando el mod O bueno Voy a volver a instalarlo Desinstalarlo Bueno ver exactamente Que pasa Porque no es normal Como mínimo tendría que aparecer Digo yo Que si estoy en el desierto No es normal Aparte hace cosas muy raras El mod Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Like y favorito Recordad Que aunque no hemos encontrado A Herobrine Hemos hecho muchas cosas En este vídeo Recordad Lo de las pociones Del templo Bueno la casilla también mejorada Que si la plantación de caña De bambú Bueno todo eso Yo creo que vale la pena Que le deis a me gusta En este vídeo Entiendo que os enfadéis Y no podéis encontrar a Herobrine Y tal vez me digáis He estado mucho rato Viendo tu vídeo Para que encuentre a Herobrine Y no lo has encontrado De verdad lo siento muchísimo Voy a estar trabajando Ahora mismo en ello Así que ya sabéis Like y favorito Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima chicos Adiós Espero que en la próxima Veamos a Herobrine Adiós Adiós Adiós